Buenos días, quizás sea la Navidad el espacio de tiempo más adecuado para reflexionar sobre el lugar en el que hemos colocado dentro de nuestra escala de valores a las personas, lugares y otras tantas causas que pueden influir en el logro de nuestras metas. La mayoría coincidiremos en que nuestro primer valor es la familia y es ahora en estos malos tiempos cuando más que nunca alcanzamos a ver la inmensa riqueza que suponen las personas que conforman nuestros hogares. Conmemoramos el nacimiento de Cristo, nacimiento que fue posible gracias al inmenso amor que sus padres profesaban por el niño que iba a nacer y no por los favores de aquellos que no le abrieron sus puertas en esa fría noche a una mujer a punto de dar a luz ni a su marido. Pero el amor de José y María, la familia, buscaron y encontraron lo que a la postre sería el lugar más adecuado y adorado durante siglos para su hijo. Es también en estas fechas cuando nuestros corazones salen más que en cualquier otra época del año a la llamada de solidaridad, cariño, ayuda y calor hacia los necesitados. Porque cuando las familias, aprovechando la Navidad, nos reunimos, nos damos cuenta de que esos momentos o días son los más plenos del año y también somos conscientes de esas otras familias que no pueden sentir ese gusto por las tristes circunstancias que padecen. Y de que podemos arreglarlo con las dosis necesarias de solidaridad y caridad que se amenazan, medidas que serán insignificantes comparadas con el beneficio que podemos conseguir para esas otras familias. Somos los seres humanos los únicos que poseemos las herramientas y la inteligencia sobradamente suficientes para lograr que en este mundo la felicidad y para bienes que deseamos para nuestros semejantes sean una realidad. Y que no se queden monopolizados solo para estas fechas, sino también para que se prolonguen durante el año todos los años de la vida. Es este el regalo que pido a los reyes, que la humanidad sea una maravillosa familia. Espero que este deseo y los vuestros sean pronto una realidad. ¡Feliz Navidad!